¡Exclamante gobernador de distrito! Así es, así es. Es una alegría estar aquí en Rotary Club de Amstron, estrenando el título, digamos, de gobernador de distrito 49-45. Un distrito binacional que comprende, bueno, como ya lo dijimos varias veces, toda la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y parte de Uruguay. ¿Es un distrito importante? Es un distrito importante, binacional, como ya lo dijimos, porque comprende 7 clubes de Uruguay. Y además es un distrito grande, es el distrito más grande de la Argentina. Con 95 clubes y 1.800 socios rotarios. Bueno, un desafío al mismo tiempo, una responsabilidad importante. Así es, una responsabilidad, un desafío por la cantidad, la magnitud y por la importancia de los clubes. Tenemos clubes con mucha importancia, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, cubriendo distintas áreas de interés que patrocina Rotary. Así que todos los clubes tienen todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar. Solamente tienen que trabajar y pedirnos. Y acá estamos, el equipo de la gobernación. Tenemos la suerte de tener a Claudio Cufi en otro equipo, de Rotary Club de Antron, Gabriel Bertino, de Montes de Oca. Ese es el equipo de gobernación para ofrecerle a los clubes todos los programas que tenemos y toda la capacitación. Y una vez que los clubes piden, ¿cuál sería la función suya como gobernador? La función mía sería coordinar, inspirar y motivar y llevarle los programas a los clubes a los clubes. Nada más que eso. El gobernador no va a tomar ningún examen y nada por el estilo. El gobernador está para ayudar y brindar todo este año en beneficio, como decía Martín, de la comunidad. Pedro, recién usted decía que la rueda tiene que seguir girando. La rueda gira los 365 días del año y los 24 horas del día. Por eso tiene 24 dientes y tiene una chaveta, los que saben de engranaje entienden, tiene una chaveta, que esa chaveta es la que interrelaciona con todas las demás instituciones. Es el engranaje, la motricidad que da a todas las demás instituciones junto con Rotary. Esa es nuestra rueda rotaria. Gira 365 días en 200 países y regiones del mundo. Usted también mencionó una palabra muy importante, que es compromiso. Exacto. Ese es el compromiso de portar esta insignia rotaria. Es el compromiso que asumimos cuando ingresamos a Rotary. Así que portar la insignia rotaria da un compromiso con la comunidad. Hacemos un pacto de servicio. Eso es voluntario. Cada uno, en la medida que puede, puede servir más o menos. Pero como decía Martín y explicaba en ese cuento de la filosofía, uno puede servir con alguna pequeñez, pero si lo das con pasión y con amor, seguramente ese servicio será importante y a quien llega lo valorará mucho más. Pedro, más allá de lo que pasa en Rotary, ¿ve a la gente comprometida? Es una buena pregunta esa, es una buena pregunta. Nuestra misión también es motivar a esa gente. ¿Por qué no poder ofrecer algo por alguien? En eso estamos, motivar a la gente para que se incorporen a los Rotary Club. Sabemos que hay muchas instituciones hoy por hoy, pero Rotary tiene una particularidad. Ofrece una gama de beneficios importantes hacia la comunidad, educativas, culturales, humanitarias, y lo más importante, el compañerismo a la mitad que ejerce entre nosotros. Así que, todo el que quiera venir a Rotary, bienvenido sea. ¡Gracias!